hola qué tal chicos y chicas muy buenas yo soy romanoru estamos aquí con botas vale que es un york 6 terrier miniatura vale como aquí lo podéis ver es un perrillo pequeño y precioso vale que merecía la pena hacer un vídeo con él aquí lo veis tiene prácticamente unos 3 4 5 meses con exactitud creo que son cuatro meses y poco no llega a los cuatro meses y bueno pues como veis pues es súper gracioso y tiene un hombre muy simpático se llama botas no hoy voy a hacer el vídeo aquí con el perrito con botas vale que como lo veis aquí tiene un poquito más de 500 gramos de peso no llega ni siquiera ni mucho menos al kilo y entonces pues hoy voy a hacer el vídeo este para todos y todas los amantes de los perros que sé que en mi canal hay mucho que no siempre hagamos vídeos sobre aves sobre agapón y sobre pájaro etcétera yo siempre fui un amante de los perros ahí de los perros de los gatos y de todos los animales en general pero pero hoy quise hacer el vídeo con botas vale con mi amiguillo botas que el perro de una amiguita es mío y entonces pues para todo y a todos los que gustan los perros y soy amante de los perros contar una pequeña historia bueno yo desde que estoy en youtube y en los foros y grupos de animales y de aves mucha gente pone en mis comunidades mis foros en mis grupos y en todas mis redes sociales muchas veces ayuda para la protección de los perros para la adopción de los perritos para no al maltrato animal para no al abandono de los perros perros callejeros que están en la basura de perros que matan que crucifican que asesinan que pegan entonces pues yo me he vuelto muy sensibilizado con el tema de los perritos y de los animales no con el mejor amigo del hombre como son en este caso los perros y hoy es bota verdad entonces pues yo quería reivindicar un poco desde esta línea y desde mi canal un poco también meter de vez en cuando algún que otro vídeo sobre el perrito vale meter algún día los perros míos que tengo que son perros más bien de campo que son perros de raza de ya lo enseñaré que tengo unos 10 perros vale hoy le ha tocado a botas otros días haremos vídeos sobre bulldog vale o sobre pitbull o sobre pastores alemanes etcétera vale y entonces pues lo que quería hoy es contar un poco la historia sobre los jorsas y en miniatura sabemos que es una especie bueno nos sobra decir que bota es una especie pura vale es una especie pura con su pedigree eso significa que tanto el padre como la madre tienen la pureza de la especie vale y entonces pues tienen sus papeles firmados por el veterinario por una serie de de tema y tal de asociaciones con su pedigree entonces pues nada simplemente deciros porque la especie de jorsai es una especie de que proviene de la parte de escocia valente escocia e inglaterra resulta que cuando las cosas empezaron a bajar o empezaron a emigrar hacia inglaterra mezclaron una serie de perros suyos con otros ingleses donde paso a los jorsai vale luego dentro de los jorsai existen con pelos largos con pelos más o menos más cortos con pelos mayoritariamente suele ser pelo de este tipo vale luego la hay con pelos más largos para concurso y tal y luego incluso muchas veces los dueños les pelan en el verano y se ven que tanto pelones no entonces pues bueno es una especie que apareció sobre mediados del año del siglo 19 vale sobre el año en 1850 o así y entonces pues una especie muy popular dentro de los perritos y de las perritas vale como veis es precioso a ver que te voy a enseñar la cámara un poquito mira como veis es precioso no sólo su carilla y su pelo es sino la carilla que tienen la la ojillo y todo vale entonces pues bueno como quería decir como quería decir simplemente para finalizar el vídeo deciros que el tema este de de los jorsai fue una de las especies más populares en eeuu no es a partir de los años 2000 2003 2004 2005 he llegado su precio a estar en el mercado en torno a unos 1000 1200 euros un ejemplar puro 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 en miniatura como es botas vale lo que pasa que después con el tema de la crisis la bajada de los precios el coste de los de la comida los veterinarios etcétera los precios disminuyeron un poco y a día de hoy puede encontrarse perros y miniaturas como vota por unos 500 400 o 600 euros más o menos sabéis aunque también lo podéis encontrar mucho más barato en torno a los 100 o 200 euros si pilláis una persona de vuestra confianza o algún ejemplar que no sea con pedigree vale que aunque quizás su padre y su madre sean puros pero no tenga el pedigree firmado así que bueno son perros de compañía son perros que vienen muy bien para los niños para la persona anciana muy tranquilos muy cariñosos súper bonito y súper precioso no se le tiene que mantener mucho solamente con peinarlo y bañarlo y lo típico vale y son animales muy silenciosos que la verdad que si te sale con buen carácter como vota como veis no ladre y no me he salido me han dejado tirado no, déjalo, me giro así y la verdad que desde aquí pues os lo recomiendo a todos y a todas los que queráis tener una nueva mascota como son los yorkshire en miniatura vale así que sin más preámbulos y sin detenerme más perdón botas nos vamos a despedir del amigo o no nos despedimos eh venga nos vamos a despedir os mandamos un cordial saludo vale de parte de romano luz y de botas y de pluma que hoy no me lo pude traer y os decimos que hasta el siguiente perro que hasta el siguiente vídeo de canino chao chao adiós chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.